El último combate Luchamos contra Odin Yo estuve pensándolo No lo he mirado porque no me gusta mirar las cosas Pero me da que ese combate No lo podíamos haber saltado totalmente Y hacerlo después Porque sería bastante complicado A raíz de eso nos hemos puesto al bardo Que nos vaya curando Porque había visto que era poco daño Y tuvimos que hacer ahí bastantes noticias También he cambiado a rosa Y le he puesto de malo blanco otra vez Pues lo mismo porque estaba acojonado No sé si valdrá la pena Dejarlo así o no Por ahora lo voy a dejar Y ya veremos Entonces Más cositas Lo que nos decían del templo De lo del laur Entiendo que no es aquí Porque ya hemos visto que aquí estaba El tipo este, estaba Odin, pero no había nada más Entonces Si decían al sur pero no era este sur Entiendo que por algún sitio de Por aquí deberíamos llegar A la cueva que de verdad nos estamos comenzando Donde va a estar el auténtico laur Pero no quiero atacar con esta tía Pero no quiero atacar con esta tía Con esta tía quiero siempre curar A ver si va subiendo la cura gente del bardo A ver si va subiendo la cura gente del bardo No nos lo han dicho en el mismo sitio No nos lo han dicho en el mismo sitio Tampoco en el mismo lugar A ver si aprenden las canciones Es que ya veis que vamos muy muy bien De daño y de todo Lo único que no íbamos bien Ha sido en esa cueva Yo creo que era de más nivel Y como soy así de cabezón Nos la pasamos por cojones Pero vamos No creo que se tuviera que haber hecho así Pero estaba guapo el equipo ese Con los dos tipos estos durante los flex Funcionó bastante bien Tengo como un pequeño revital ya con el verde A parte que le pega Lo del bardo y el verde Ahí se queda Aquí va a ser Lo del lado ¿Viste? Templo del tiempo Atex todas las paredes Atex todas las paredes En el gato mati Atex Si tenemos en cuenta El daño que nos hace Que te presionan del tiempo Y demás El galo que cura está aquí A todo el rato sin tener que utilizar Que estaba bastante bajando de tiempo Un poco daño No hay nada 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 Hay dos entradas y unas escaleras A ver Un ladrón No hay nada Un however No hay nada Que en esta habitación No hay nada Atex todas las paredes Que se haga si tenemos a adit no podemos utilizarlo o al menos yo no se en el momento que se pueda que nos digan como yo lo haré 3 5 de edad si fuera de 400 joder macho brazal de amantino yo creo que si nos viene ahora un boss de nuestro nivel lo aplastamos pero lo aplastamos eh eso me da la sensación eh una congelita madre de dios madre de dios eh tenemos agujas por aquí no hay nada seguro nada de nada para que esta que no hay nada que si es un 24 no se explico no hay nada que no hay nada que no hay nada que no hay nada que no hay nada no hay nada que no hay nada que no hay nada Exacto. Puedo llevar dos defensoras y al daño como tuve, gente, pero me quedo sin poder robar vidas, no me interesa ahora mismo, ¿eh? La cosa está, es, espérate, voy a entrar por las escaleras, porque aquí hay una puerta. Ah, que no me lleva la tarzana, vale, que hay esa puerta. Eh, ¿qué os iba a decir? Me supone que la defensora, gente, es una espada y cuando atacas te pone coraza. Pero no me ha pasado en la vida que haya puesto coraza. Es que se curan bastante para quitarle eso, ¿eh? Coraza ya no alquilo, vale. Ahora que no, no hay ataque ahora mismo, nos equipamos todo lo que nos aparece. O sea, todo lo que necesitemos, ¿eh? Ibra. Si, ahora mismo, con cornebamos de daño. Espera un segundo. Digo que conforme vamos de daños, hay algo ahí especial. Yo creo que ahora mismo no necesitamos ni maga blanca por ahora. Cuando se cura el paeón, la maga blanca la podría gastar por ese tipo. Que pasa que después cuando vienen los bosses, empiezan a visitar Lázaro o cosas del estilo. Pero si que de una vez las estructuras hace más cortas. Pero es que ya ves tú que no está haciendo absolutamente nada. Está ahí, pará, sin hacer nada. Nada, aquí tampoco. Para que nadie se muestra que eso está abierto. Va curando más, eh. La cura esta va haciendo más. Porque, si os habéis dado cuenta, al azul siempre le curaba de 111 y ahora le está curando de 117. Claro, o sea que ha subido la cura. No sé cuál de las dos será. Vamos con nuestro buen ladrón. Cuántos ya nos tiramos. Otro chalchis. Otro chalchis. Cuántos crees que pueda subir el bardo para curar. Me ayudará de aquí a todo. 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 Es muy cómodo, la verdad, ir luchando con el bardo con la cancioncita de cura puesta. No te tienes que ir curando ni te tienes que ir entiendo nada. Ahí va. Es tan picado. A ver, es cierto. Cuidado, es cierto. Un poco raro este vellón. Me gustaba más el del fañal dote. De hecho, que tenga lo de las aletas, a ver, es el templo del agua. No tiene los puertos así hacia acá, no tiene balance. Eh, me ha quedado una buena armada rosa, eh. Ahí lo iba a jugar ahora. Voy a dar la armada. Qué opina ahí. ¿Qué opina? Bravo. ¿Qué opina? Me ha quedado en el día de hoy. ¿Qué opina? Ahí ya estaba. ¿Adió la armada? Raro. Ahí se queda diferente. Acabo de ver la grieta. No más. Ya aparece algo en el sitio. Tiene que pensar que la broma va a pegar así, que está barbarizado. Ya, de que daño. Esto lo voy a imaginar en la vida. Es muy normal. Creo que pega. Vale, entonces voy a buscar objetos. Ahora voy aquí. Ahora le doy aquí, en mitad, a ver si hay alguna cosa más. Y así ya me quito. Ahora no, ya no hay nada más. Así que lo necesito activamente hacia abajo. Vale, pero con nada. Y el 2 plus. Lo más maldito. Y el 3 ya ha capturado. Y el 2, lo que tienen fe costando. Pero con nada poco. No te gusta. Vale, por aquí no hay nada más. Arpa de Lamia del Cocteau. Cuidadito. Que tenemos una arroja nueva. Creo que. Anillo protector. Anillo protector. Anillo protector. Fuego, frío y rayos. Que bueno, hombre. Que bueno. Hostia. Está muy muy bien, eh. El anillo. Y encima me han dado dos. Me gusta, me gusta. No sé qué misterio tendrá. Que siempre salga primero el bardo. No sé si es que tiene algún atributo de rapidez. Esto de que puede ser. No sé cuál atributo puede ser. El que haga que empiece el combate antes del resto. Porque no tiene nada subido. Así que déjame hacer una locura. No sé. No sé. No sé si no. Vamos a darle. No sé. No sé si no. Vamos a darle. Necesito cuidar. Que mira. No sé si es un poco mejor. La reservo para los ... Sí. Vale. A ver. ¡Suscríbete! Y ¡Suscríbete! Ataque 172 Cuidado ¿De dónde saca el x20? No me lo digas que no lo sé Tiene baja jestería Después de fuerza Tiene alegría Actividad tiene muchísimas Detenido No sé La verdad Pero no hay cortazos Es que es algo normal. Escudo diamantino. No lo llevamos tanto. No lo vamos a ir. A ver, ya. A ver, es casi un regoto. Vale, 129 está en la roya. No, no, no. No, 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 no. 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 El laúd de Noé, el mítico instrumento perdido en las corrientes del tiempo. El turno na duce melodía. Demelo, demelo. Ah, esta es una tona melodía. No es algo así. No es un rey. No es un rey. No es un rey. Antes ideí, no es un rey. No es un rey. No es un rey. El baúd? El baúd? El baúd? Ah no, un baúd, un gran para que te quede aquí. Si te gustó mi cámaro a mi? Si te viajé. Y ahora subimos. ¿Eso que tu caja del juego se puede a Swaggy? No, que si es eso.... Voy a subir y ahora decimos... Eh.... ¿Qué estaba en esta isla? ¿El tío durmiendo? No, aquí veo que habíamos salido. El tío durmiendo no sé si estaba aquí... ...o era en la otra isla de allí. No lo recuerdo, la verdad. Templo de Unei. Ah, es aquí, es aquí. Ahí. El sonido de deslauz de Noé reverbera en la sala y encuentra su camino al mundo de los sueños. Está sonando otra de la canción. Shift. Ahora la voy a poner. Que la oiga yo también. Me gusta. Se ha despertado y automáticamente tiene un gorro. Hala, hala. Unei se ha despertado. Se ha despertado. Crap. Hostia, parece un piecete, ¿no? ¿O qué? Unei. Ah, que viene dormido. Viene a mi hombro como buen loro que eres, amiguito. Sí, sí. Bueno, habrá que hacer unos estiramientos. Adiós. Pues no es nada. Con todos ustedes, Unei, guardiana del mundo de los sueños, a su servicio. Regreso del mundo onírico por haber despertado a Unei con el laú de Noé. Ha pasado tanto tiempo dormida en el mundo de los sueños que me había olvidado de este. Tampoco se está tan mal aquí. Dejando eso aparte, ya había oído hablar de vosotros. Toga me dijo en sueños que nos conoceríamos. Lo que ha hecho Chande no tiene nombre. Bueno, lo primero es hacerse con una nave potente que pueda sobrevolar montañas. Sin ella no se llega a ninguna parte. Tiene que estar en las ruinas antiguas, al norte. Venga, ¿a qué estamos esperando? Vamos allá. ¿Vienes con nosotros? ¿Eh? ¿Con dar reparo? ¿Que una venerable hechicera os acompañe? No, no se trata de eso. Entonces no hay problema. Al norte. Así, en plan de... Tira pa'l norte. Ya llegarás a encontrar un barco que sobrevuele. Anda, se me olvidaba lo más importante. Tomad. Obtenéis el colmillo del fuego. ¿Y esto qué es? Un colmillo elemental. Como los otros dos que lleváis. Una vez tengáis los cuatro, podréis superar las estatuas que guardan la torre de Chande. El colmillo que queda por obtener es el de la tierra. Pero para conseguirlo necesitamos un barco formidable. Venga, vamos a buscarlo. ¿Has obtenido el colmillo de fuego? Hermanos de Uni. Un colmillo de agua. Un colmillo de fuego. Un colmillo de aire. Ah, me lo acabo de dar él. Pero aunque faltan dos cristales, ¿verdad gente? Yo he conseguido el de fuego y el de agua. Y el de oro. Vamos a decirlo así. Pero falta el de tierra y el... El de tierra y el de aire, ¿cierto? Creo. Vale. Y la movida esta... Vale. Y la movida esta... Vale. 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 Vale te pucho, en justicia de oro... Vale. Vale. Lo que quería hacer era sacar el mapa grande. No sé, tío. ¿De quéункales Por ahí arriba derecha no hemos hecho absolutamente nada, cuando podamos hacerlo de la montaña se entiendo que sí. Y por aquí, gente, 12 de los chocobos. El poste es en el centro de una zona. Ah, mira, si ya lo descubrí yo. Ya sabemos a dónde hay que ir. Como estuve dando vueltas con el barco y viendo a dónde nos metíamos, aquí creo que entré, nos dieron una paliza increíble, pero increíble. Y me fui corriendo. Por arriba ya sabemos que no hay nada. Vamos a ir mirando por abajo. A ver si encontramos alguna cosa. Vale, guay, guay. A ver si me gusta que me dejen claro para dónde tengo que ir. Me voy 47 ya del ladrón. Por aquí nada. Vamos. Vamos a irnos. Vamos. Vamos. Se ha subido otra vez de trabajo... Estamos subiendo de más... A ver, le estoy pensado... Karim... Claro, cuando lleguemos al... Algo que se pone hacia adentro... A la derecha ahora... Miramos que es... Y volvemos a donde toca... Esto de aquí... Que no hay nada... No hay nada... Vale... Esto... ¿Eso de allí qué es? Que se ve así... Real... Ahí me irá... Luego lo miramos... Vale, a ver por dónde que traes... Por aquí... Voy a traer directamente por aquí... Vale... Vale... Y... Ruinas antiguas... Ruinas antiguas... ¿Verdad? Real... ¿Eh? ¿Esos quiénes son? 136 se va curando ya. Vale. No entiendo tampoco por qué curan a uno más que a otro, ¿sabéis? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es el posible? El bestiario aquí ha avanzado por haber completado el 50%. Estamos haciendo una prospección de la ruina. Muy bien. En el terremoto del muro de Adamantita se vino abajo y atrapó a nuestra avanzadilla allá al otro lado. La rueda se ha venido abajo con la Adamantita y no se puede avanzar. Yo también quiero explorar. Yo me encargo de esto. Si en el mundo de los sueños un obstáculo se desvanece, lo hará también en el mundo real. Ni la Adamantita más dura puede resistir los pórtices interdimensionales. Apartad que es un poco peligroso. No se puede olvidar de que el Más el otro lado se puede causar. No hay nada que ver si el Más el otro lado se puede causar el otro lado. Uf, uf. Esta visto que la edad no perdona. Continuemos con la marcha. El Invencible nos espera allá al fondo. ¡Azrael! Es el nombre del campeón. ¡Ehh! ¿Qué ha sido eso? ¡Muera, bicho! ¡Sospechor! 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 ¡Hombre! ¡Los devoradores! ¡Me saldan 700 hasta matarme ahora! ¡Oh no! ¡Sospechor! 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 ¡Vamos a matar! ¡Los que pueden matar! ¡Sospechor! 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 ¡Oh! ¡No! ¡A ver! ¡Se a tapado! Ay Dios mio! ¿A ver tú a este ya lo puedes matar? Mata al nuevo, que lo matas de una, te curas. Tienes que estar quieta. Vale. Ese muere de golpe. Ay, no lo mato de golpe. Me cago en la madre. Vale, no pasa nada. Ese sí que se muere. Ahora, si lo atacas a este, que está medidísimo ya de vida, tú intentas matar a este de un golpe. Tú te curas y tú no haces nada. Vale. Vale. Si te cargas a este. Vale. Ahora, no haces nada a ti tampoco. Tú atacas. Y vas atrás. Y vas a hacer nada. ¿Es esto o utilizar magia? Ay, no le he matado. Ah, pues sí. Vale. A lo mejor tiene 900 de vida. Ah, que asco de bicho, gente. No me gustan esos, eh. Pero esta reflejante. Esta ya tenía. Si bien. No me gustan esos, eh. No me gustan esos. Debes. Y te amo. No me gustan los efectos. Bien. No, no. No, ni una. No, ni una. Ah, yo la tengo puesta, de hecho. Si es que los demás van echando unos corteoseros. Uy, ¿cómo? ¿Qué es esto? Me da en la nariz que algún hallazgo nos espera en algún lugar de esta ruina. Unos mercaderes muy espabilados han ciciado armas y armaduras que encontramos excavando y las están perdiendo. En todas las ilustraciones que hemos encontrado, hay dibujado lo que parece un enorme navío de batalla. Nada nuevo por aquí, gente. Por si nos toca hacer el truquito. Ya tenemos ahí las ultrapociones. Vale, sable sanguis. Me lo dan ahora, ¿sabes? Hostia, fíjate si era bueno el sable que llevo. Que me lo dan ahora. Madre. Tengo de todo menos esto. Flecha gorgona. Que gorgona. Esta petrifica. No, 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 no. Me la voy a comprar. Me gusta. Aunque no la vaya a utilizar. Podría ir con dos sable sanguis, pero es que las espadas que llevo hacen muchísimo daño. Y defensora, ya llevo dos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Voy servidísimo, gente. De armas. Ya he conseguido todo esto mucho antes. Esto no lo tengo. Esto te viene bien. Pues para el sol. Para el sol. Y de todo esto ya tengo. Ya hemos ido consiguiendo todo, gente. Sin necesidad de comprar. Nada. Muy buena esa. Así que. De lujo. Atacar, atacar, atacar. Eh. Que muerto. Aumenta el ataque y la inteligencia a todos los aliados, gente. Uh. Que bueno. Que también buffa. Que va aprendiendo los hechizos estos. O sea, los hechizos. Las canciones las va aprendiendo según va subiendo de nivel. Y encima es todo gratis. Madre mía. Brotísimo el barro. Brotísimo. Vale. Vamos a tener que ir pegando igual que con el otro, sí. Bien lavado. No. 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 Vamos a tener que ir. No. 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 parece. Los efectos de estado que ha puesto la de la U se mantiene. Se trata de la U se mantiene la U se mantiene. El es un simple. No se mantiene la U se mantiene. A ver, tengo alguna magia, me puedo ayudar. Una prisa. Pero si me pongo prisa, prisa. Si me pongo prisa, después salió al final. Yo pensaba que se ocurre en algún momento. Pero ahora siguen sin prisa. Joder, gente. Me están obligando a utilizar magia o algo. Voy a atacar con los dos altos. Hace fallo. Joder, macho. Lo atajado. No puedo escapar del combate. Así que hombre, me voy a atacar ahora. ¿Para qué? ¿Para qué? No, 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 no. Más quebra de Callum. Me able a atacar ahora a este. Y este detrás por si acaso, el otro no lo matas. No lo tengo. Es un enemigo de Callum. Ataca a ese primero. Ah, lo ha matado. Vamos a matar. Vamos a darle un minuto. Que no toque todo lo que se pueda. Ah, fácil. Vale. Si vuelves a atacar a este, ya tú lo matas a 100% y tú estás al de arriba seguramente. Con suerte. Vale, porque aún lo tenemos en 100%. Vale. Que pesadilla de combate. El nivel de verde ha aumentado. Voy a guardar. No vaya a ser más emilíe. Hay algún combate después demasiado. Vale, a ver. Escaleras. Puertas. Vamos hacia abajo. Más lobby. Eh. Ah, no. Ha sido el bocadillo de texto de... De tipo este. De la pica este. Aquí creo que era toda magia. Sí. Vale. Vale. Ag� capacidad. Vale. Mira, voy a ir. ¿εται algo? ¿Puedo ir algún tipo de chacos? ¿No lo tienes? ¿Me son? ¿No lo tienes...? No tengo magia. No tengo magia en este momento. ¿Y si quieres que yo? No tengo más de magia. ¿Puedo hablar de un cinturón negro? Eso suena a los chakus pero... No tengo el tiempo. ¡No! No, eso sí. ¿Es el chakra? No sé si es que no hay que esperar. No hay que esperar. Ah, los dos. Medio karatekas. Y eso igual. Están buffando esos dos. Por algún motivo. Pero... Ya, no se van a quedar ahí ya. Me hubiera gustado gente ver el... No se van a quedar ahí ya. Me hubiera gustado gente ver el... El caballero este oscuro. Pero este no llevamos nunca armas aquí. Veamos por aquí. Eh, ahí hay una testa secreta. Campana Runica. Aquí. Ah, no. Como estaba diferente el este, me pensaba que sí. Falcha larga. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Supongo que lo tengo más fácil. Lo de oír con el ladrón. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Si os fijáis, todo lo que sale aquí son bichos que hay que matar con magia. Me da mi que el boss. Le vamos a tener que pegar más que ahí no vamos a tener. Tengo que hacer alguna chapuja otra vez y ya está. Eh, el dragón si se puede. Vamos ahí, la puchilla, la puchilla. Palo. Chau. Chau. ¡Qué silencio! ¡Ay, tío! ¡Ya empezamos! Menos mal Qué chulo están las runas estas ¿Qué? ¿Ya estamos? No hemos luchado ni nada ¿Qué está pasando? ¿Se puede dormir? ¡Qué bueno! Descansamos gratis, gente ¡Eh! ¡Vuelven a ver pociones! ¡Ay! ¡Me tocó la gente! ¡Champitopo! Me lo corta el grupo al aire, tío Me lo corta lo suyo, champitopo ¡Eh! ¡Escudo maldito! ¡Cuidado! 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 Podríamos ponernos otra defensora ¡Pero no vale! ¡Vale! 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 Es el caballero oscuro que hacemos con él ahora. Muy tarde, ¿no? Con mi cura plus. De cabeza. Creo una barrera representante de magia. Eishko. No usa daño en el evento tierra a todos los enemigos. Etra plus, dos los estados. Etra, usuario, punto de vista. Está muy bien, pero no tengo nada. Cura todos los estados alterados. Aquí es donde nos quedamos, pobre. Ojo con la madre. Pero... Me vale. Bueno, mi cura... Y Eishko. Nice. Vale, ¿y ahora qué? Analgar. Tomad el timo de este barco como tenéis ahora. Hola. Escuchadme bien. Para regresar a la superficie tenéis que usar las escaleras de ahí detrás. Para volver a embarcar, ponedos debajo de la nave y pulsad el botón de repuntar el tren. Si vuelvas en dirección a una montaña, pulsa el botón de ejecutar acción para acelerar las revoluciones del motor y atravesarlas si no son muy altas. La nave se detienes y al planear sobre el suelo pulsas el botón de cancelar acción. Medir desplazar hasta que dormí. Yo no lo decimos. Todo claro. Aquí tenemos una máquina emprendedora a la que podéis comprar desde objetos consumibles hasta arco. Solo por un módico precio, si. Pues andad con esta carete. Además he usado mi magia para llamar a este cubo gordo. Tendría que aparecer detrás de mí. Vamos, bolita. Este cubo gordo yo no lo he llegado a entender para qué es. Ahora, sin decir, debo acudir a la llamada de Doga. He de marcha así. Es correcto con las manos. Recordad, primero tenéis que conseguir el tornillo de la tierra. Oculto en la cueva de las tinieblas al norte de Amon. Cuando lo tengáis, id a la mención de Doga. Ayer haré entrega de una cosa. Que tengáis mucha suerte. Nos vemos en el avance de Doga. Abandoné el grupo, gente. Vale, hay que ir al norte otra vez. Ah, no se quede a Munch. Estamos por recuperarnos. Vamos al timón. Vamos al timón. Ya hemos llegado. No habéis comido. Ahora ... Eso, pero nada Ricardo. Uy, me Field. Si te necesitas de una economía que te acusaría, yo espero lo haría. La pongo, isla nuestra de Hacienda. ha dicho algo del norte, pero el norte de este lado o el norte de ese lado a ver, vamonos a la zona de la cuadricula de montaña hay que tener que volver a la vuelta ¿Hacia arriba o hacia abajo, gente? ¿Qué dices? Juego de cobertura. Que le damos el gallonazo,cito. 5700 de la gente. Madre mía, el azul. ¿Cómo está? El buen ladrón. Vaya tortazo, por favor. Llegaré aquí. ¿Cómo lo hacemos con esto de la vida? No. 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 5.400 es lo típico. Demuestras a caesar de 10.000. Eso es, que me llevan 20. Ahora nos curamos, yo no sé si ya hace falta o no, si bajamos por las escaleras. Esta de lujo, en verdad, que nos hayan dado esto, ¿eh? Tener pociones y todo ilimitado aquí en el barquito. Me gusta, me gusta mucho eso. Cueva de las tinieblas. ¿Qué es esto? ¿O no es esto? Vine de Jalgabar para hacerme más fuerte y me encontré con una desagradable sorpresa. Los monstruos de esta cueva no se pueden abater de manera normal. No desaparecen, sino que se duplican y se les ataca con espada a luz. ¡E Anders! ¡Suscríbete! 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 No lo puedo pegar con ese... Vale, vamos a huir. Ahí vamos, pulamos. Es esta cueva donde tengo que entrar... Me pregunto, ¿eh? Porque no lo tengo volado. Vale. ¿Qué hacemos ahora, gente? Nos podemos poner este. ¿Qué hacemos ahora? Nos podemos poner este. Nos podemos poner... No sé qué hace el caballero negro, la verdad. No sé qué hace el caballero negro, la verdad. No sé qué hace el caballero negro. Es que tenía un nivel bastante alto. A lo mejor la ráfaga como tal no... No cuenta como... Daño... Que además de... Es que es difícil, ¿sabes? A ver... ¿qué ocurre? Vale, es ahí arriba. a ver qué pasa con este terreno reláfago de acero vale, parece que la ráfaga no es buena no, 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 no No, no vale eso. No vale. Ay, Dios mío. Porra. Para el pozo. Jajaja. Nooo, gente. Aaaaaaah. Que me iba de las tinieblas. Estamos seguros de que es aquí esto. No lo sé. Pero bueno. Algo haremos. Las flechas, entonces, que afectan como físico. Este tenía patada, que también es físico. Este es el salto que también. Esto es de mi marca. No sé para qué era. El geomante estaba bien. Y este también, creo. Al principio, al principio. Se lo puedo dejar así porque pega tantísimo. Que a lo mejor se carga al bicho sin que pueda hacer lamentación de nuevo. Algo así Pero es que no tengo batia negra Tiene que ser algo así A ver No hay problema en hacer esto Es que a cualquiera que toque yo creo que ya lo va a matar Lo único que me siento es que ir tirando Me dejo el bardo como bardo que vaya curando poquito a poco Y los otros tres pegandos o qué Yo creo que sí Me voy a dejar el bardo como tal Que siga curando Y haciendo La movida esta de De que nos puja gente Y le ponemos el cuero Yo creo que con esto básicamente Podríamos ir pasando la cueva Es que me delami en el cuero Vale 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 Son 56 gente Hacemos este combate y lo dejamos aquí Vale Relámpago a cero Atacar Y le doy A ver 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 y 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